Yo quiero hacerte el amor, y te llamarete mi vida ¡Venme la luz! Mamé, mamé, yo quiero besarte Mamé, yo quiero besarte Y te llamarete mi amor, vive Mírame, siente mami chula La pasión que salió por ti, y te metes en ti, no me casó No te quiero por ti, amor amor, deseo estar en la vida Dice el amor, si tú quieres que seamos juntos Y te metes en tu muerte, no te metes en ti, te vas Ya tienes que dejar, para dejar de ser una niña No te quiero por ti, amor amor, deseo estar a tu lado Dímelo, si tú quieres que seamos juntos Y te metes en tu muerte, no te metes en ti, te metes en ti, te metes en ti Y te metes en ti, 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 te metes en ti Te metes en ti, 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 te Amor, deseo estar a tu lado, dímelo. Y tú te dejes que me sientan, mamí. Yo quiero besarte, mamí. Yo quiero besarte, mamí. Y por el pez, hagamos el amor, mamí. Mamí, mamí. Yo quiero besarte, mamí. Yo quiero besarte, mamí. Vamos a caminar a la playa. Quiero besarte tu piel bajo la luz de la luna. Quiero besarte contigo junto a toda la noche. Quiero hacerte la boca y que no hagas ningún encoste. Hagamos el amor. Yo quiero dejarte, mamí. Yo quiero besarte. Yo quiero besarte, mamí. Y por el pez, hagamos el amor. Yo quiero dejarte. Yo quiero besarte, mamí. Yo quiero acariciarte. Mamí. Otra vez, otra vez. Otra vez.